Un accidente se produjo en el sector La Posada, salida a Hierbas Buenas. El autopatente GP PT-77, conducido por un hombre de unos 50 años, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo, volcó y cayó en la zanja a orilla del camino. Tenemos un volcamiento de un vehículo menor, una persona lesionada, al interior del vehículo, a la llegada la persona se encontraba consciente, fue liberada del vehículo, empaquetada y movilizada, entregada al personal médico del SAMU para su evaluación. ¿Qué sexo es la persona? Masculina, aproximadamente 50 años. Ahora carabinero toma el procedimiento de rigor para poder sacar el auto y destinarlo a donde el propietario lo indique. Medio de energía, ¿verdad? Medio de energía, sí, la persona se encuentra consciente, tiene algunas laceraciones, estaba consciente en todo momento, tuvimos que estabilizar el vehículo ya que se encuentra en una zanja, en un canal, para poder realizar la acción con la máxima seguridad y no causar más daño al vehículo y más riesgo a la persona que se encuentra al interior. La verdad es que la persona aparentemente lo hace en estabilidad, eso es materia de investigación por parte de carabineros, se encontraron, hay bastante olor a alcohol en el interior, así que ahora el procedimiento lo toma debidamente carabinero. El hombre, tras las maniobras de etricación por parte de bomberos, fue trasladado al Hospital de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!